Un primer incendio forestal en la comunidad Caño Azul que devoró siete manzanas entre maleza y árboles fue controlado la tarde de ayer, gracias a las distintas brigadas que participaron en la extinción de las lenguas de fuego que amenazaban con no detenerse. Nuestra responsabilidad como comité municipal ante la situación de desastre nos hemos presentado a varios focos de incendio que han habido aquí entre la zona de Caño Azul y San Sebastián en donde una brigada del ejército, de los bomberos, de la brigada ante desastre y demás equipos por ejemplo el movimiento Guardabarranco y otros equipos del comité municipal ante desastre nos hemos presentado para atender estos cuatro focos de incendio forestales que se han presentado. Este segundo incendio forestal se originó en la comunidad Caño Negro donde efectivos del distrito naval Caribe, miembros de la Primur, bomberos y jóvenes ambientalistas Guardabarranco no le dieron tregua a pesar que ya había caído la noche. El incendio que posiblemente fue provocado por motivos de siembra se salió de control al punto que 10 manzanas fueron devoradas por las llamas de fuego. El llamado es a las personas que realizan este tipo de quemas a realizarlas con las medidas de prevención para que éstas no se salgan de control o llamar a lo inmediato a las autoridades para poder controlarlo si éste se sale de control. Desde Blufis en Crónica TN8, Antonio Sujo.